Bienvenidos a mi video más al canal de Jesslyn, Luz Guardado Pues aquí la vestida está pintando su cuarto La vestida es de tu mamá, voy a crear un caudito Salude Hola hijo, ve Cada perra va probar bien Hola muy hermosa como están Tienes que estamos aquí otra vez Pintando ¿Se acuerdan de un video que les dije que iba a grabar cuando se iba pintando mi pátula? Y como yo antes de tener el piso, quise pintar, ahí no Sí, porque después cuesta andar quitando Pero después se mancha, ¿verdad? Ajá Y ya con la lente quedó bien encilita con pintar, ¿verdad? Quedó bien bonita Que yo solo me he topado, ¿verdad? Ya pintó como cinco veces en un mes No, pero como... ¿Ya nada? No ¿Bien? No Ya lleva casi una pared entera Casi, pero no Ahí saluda a Jesslyn Hola Mira, voy a poner a poner a poner Ay, como tiene Color de un bebé le puse Sí Ay, ¿te he puesto el bebé? ¿Un color de bebé? No Ay, ya se va a arrepentir Ahorita va a comprar otro color y se lo va a echar No, ya no porque Es que me gusta lo que la pared está lisa Mi mamá dio una vez que iba a seccionar con la pintura de agua Alguien llegó a su casa y me contratan al 45, 30, 20, 58 ¿Pero el número solo es para ayudas? ¿Qué? ¿Ves? Es el de mi ¿Ah? Esa es por contratación Son mentiras, no es mi número No van a llamar, es mentira Yo me lo inventé ¿Puedes llamar a un número? Yo me lo inventé, ¿eh? ¿Capaz si existe el número? Sí, ¿por qué? Y allá todo muerto, se mira el cuarto Yo le decía a Yele, yo le decía a mi mami que pongamos la que está en tu cuarto ¿La qué? La bombilla que está en el cuarto de la Yele, es que muy muerto, se mira Es que se mira así como que Solo que empezamos de medio Cotiti, cotiti ¿De Yele? ¿Cortarte la cortada de ahí para acá? ¿De aquí está cortado para allá? ¿Porque ustedes desde el mes de Pará comienzan a pintar? Como harían, yo porque quería probar la pintura de conmigo ¿Y quién sufra? Sí, se cayó cuando todas las cosas que mi mamá se cayó Sí, se cayó ¿Por culpa de quién? Del agua Por culpa mía, porque yo estaba al lado del suelo y yo no le dije que había algo montada Y se cayó, y se golpeó y se le puso un morado Y tiene bien, morado, tiene hecho el quebrón, porque cayó así como que los papitos No, ¿verdad? La 3, la 3, la 3, la 3, la 3, la 3 Encima la clara cayó Y lo que llega es lo paráneo, todo bien Y la... Y la que me dejó agarrable, solo ya la levantó Lo que pasa es que ella pesa mucho Ni yo no hubiera podido Yo sé ¿Ves? ¿Ves? Tan bonita la viejita Yo sí, dices ¿Quién dice que el maquete? Yo no sé qué diferencia cuando él iba a hacer bien un trabajo Sí Porque miren, ni las aleros, nada destapado, ¿eh? Ni regazo, ¿verdad? No, yo digo de las aleros Ah, sí, que chico Que no, que me no estapó bien en galletes Sí ¿Vieron, va? Es que esa es la diferencia Si quieren contratar a los bañiles, llamen al Miren todo lo que me falta, empezando voy de... Y de noche estamos pintando Es que a mi mami se le ocurre en la noche, a las ocho de la mañana ¿Me lo tiras de mañana? ¡Oh! ¿No hago hoy? De día Ya no, ya no estoy pensando que mañana lo voy a hacer De día o a la media, de noche Hoy a la vuelta O será de noche O será de noche O al pasar el baño La derecha Sí, se está viniendo Lo que pasa es que la pared es como salientina Bueno, ya enseñamos cuando ya vaya terminando Sí, ahí ya está una pared hecha Ahorita van con la otra ¡Qué gracia para pintar! Antes de quitar el balcón también Ah, que se daría con un grosor y azul y blanco Sí ¿De acuerdo? ¿Por qué? La bandera la comida 15 de septiembre Ah, sí Haga la bandera La bandera y el... Y el escoba es... Blanco y negro Blanco y negro Blanco y azul ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Blanco y negro ¿Qué es eso? No me acuerdo de cómo son ¿Datónica? 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 Yo católico ahí, ¿dijiste? ¿Datónica? ¿Datónica? Yo me lo pensí, ¿eh? Sí, ¿datónica? Sí, ¿datónica? Y por eso fue que quería pintarse de poner piso Porque no me lo mancharía No me tocan más mis pies Ay, sí, a uno lo pone y cuesta A ver, no Mira qué bien es que ya no Al menos me entusias Porque siempre me entusias la pared luego Pero bueno, no Aquí yo con ya no lo voy a mantener Hoy ni ya ni mira tele ni nada Solo aquí Yo algo raro, algo raro Que todos se van para la sala A buscar a mi mami Ya no la encuentran allá Tío, me está para la sala Agarró a buscarle ¿Qué? No la encontró allá Pero como pone tele aquí Ya no hubiera la sala Ah, esa va a ir a comer No, tampoco No está borrando Solo a comer, va a salir Sí, solo a comer, a bañarse Y al baño La la vi ha llenado para prestarle Ah, sí No, esta vez yo En la mañana no me acabo de levantarme Quiero estar conmigo hasta las 10 de la mañana Y ahorita por la escuela Me tengo que levantar a las 8 Mañana a las 8 me tengo que levantar Voy a ir a donde la Ingrid No, perdón ¿Pero por qué quieres? No, porque tenemos que hacer un coso de... Quiero una botita con brocha Sí, todo quiero Quiero ver, se está liso, ¿ves? Un coso Un coso tenemos que hacer ¿Por eso no queda liso, mami? ¿La con la brocha, sí? La brocha quita la pintura Mire, ¿ves? No, quita la pintura La abuelita ahí está Ahí está viendo Expensión Ay, qué gracia, mami No, el último Ajá Ok, lo voy a presentar desde aquí, Sara ¿Vino que se oiga? Pero mi suelo no va a ser amargada, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál es el vino más amado? Ya se lo dijo Ya se lo dijo Yo sí lo puedo decir con certeza Vino que se oiga el más amado Ya nos la vamos a volver a querer más estudiante cuando viene este video Ok ¿Viste esa la televisión a quitar el cargador? No importa, no importa ¿Cómo va a ser la suegra? Ah, yo no sabe cómo va a ser mi suegra Ella todavía no sabe si su suegra va a ser amargada Mira, mía, pero como yo le estoy ahí Yo le voy a pedir a Dios que me dé una suegra buena ¡A la gente aquí! ¡Qué chill! ¿Qué es esa la televisión? De que yo le voy a pedir a Dios que me dé una suegra buena ¿Suegra? Suegra, segra, una segra Una segra Suegra Suegra Que empieza a hablar bien Suegra ¿Se van a hacer burla? ¿Quiénes saludar? No ¿Saludar? ¿Papel? Escándalo de estar No ¿Se tiene que hacer la... Así? Hola, gente, ¿cómo están? Bendito de... Bendito de la tapas Bendito de la tapas ¿Qué digo? ¿A qué decirte qué? Miren, mi gente, miren, mi gente, miren, mi gente, miren, mi gente Calmate, solo te voy a romper Calmate, porque no te está... Calma Miren, qué rico ¿Ellas están en las cosas que tienes? Si quieren, compren ¿Vos, María? Esa es nuestra frase, si quieren, compre. ¿En el escenedor? Miren, huele, rico. Se me evoca la saliva. Ay. ¿Esto? ¿La voy a echar con limón? ¿Y andame? ¿Limon? Tenga, ¿esto? ¿Sabes qué voy a comer yo? Comida. ¿Cuándo ves? Con la boca va a tener. ¿Sabes qué voy a comer? Con la boca. No lo digas cómo me voy a comer. ¿Con qué voy a comer? Con la comida. ¿Esto voy a comer? ¿Y es rico? Ay, qué rico. Sí, se ha pegado toda la cocina. Es caliente hecho con mi madre. Miren, caldo de vaca. Este es el orejo. Pata de, pata. ¿No es el de pata? Caldo de pata se llama. Ah, sorry. Bueno, mi gente. Este. Hasta aquí vamos a dejar este video. Hasta la próxima. ¡Ay, la voy a traer tajín! La voy a traer tajín. ¿Qué? Y que sí. Doritos, palitos, y taquis o taqueritos. Pero muy poquito compré porque no hay piso, gente. Si quieren que haga muy mal. Ay, quien no se da piso. Pidona. No le crean, ella es miserable. No, es que mi quincena no me va a contar. Disprecio. Es que mi querido no se da así un piso para la quincena porque después se queda pensando. Ya, mi gente. Entonces, dejamos este video hasta por aquí. Que yo me lo bendiga siempre y hasta la próxima. No, no te has tirado porque voy a poner la finalización. ¿Por eso está la finalización? No, porque me voy a tener todo el cual. Ah, entonces, perdón, sorry forever. Miren, ve, no se quería quedar con el C otra vez. ¿Quién? ¿Usted? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, dijo aquel. Ahí va, ahí va, mi papá. ¿Color de su camisa es la pintura? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, va a quedar otra pasada. Es que un color tierno. No, ahí como está secando también. Sí. Sí. Bueno, amigos, aquí seguimos. Ya, ya casi ya va. Ya. El día que grabé lo primero, ¿verdad? Ajá. Este, era de noche. Era como las diez. Ajá. Cuando me puse a pintar y no terminé. Yo creo que se mira más bonito de noche, fíjese. No. Bien. Y como se me acabó la pintura, la llenó otro bote. Sí. Pero aquí como pueden ver, también lo van a haber parecido, porque lleva dos pasadas. Ajá. Y miren cómo quedó todo. Miren, pues, ahorita. Miren cómo quedó. ¿Cómo está la encendida? Ajá, se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Y miren qué bonito. Yo siento que me gustó el color. Sí, es que está bien bonito. Y entonces aquí, pues, lo que es de allá para acá, me podría elevar otra pasada. Ahora ya está terminado. Sí. Y lo está en lo último. Lo último, sí. Ojo que nos falta. Ajá. Y le vamos a poner después lo que, como si yo, va. Ah. Le vamos a poner después, como si yo. Sí, voy a estar aquí primero mejor. Ajá. Entonces después le vamos a poner cómo quedó, porque ya se hizo un poco largo el video, amame. Sí. Ajá. Y así fue como quedó todo el cuarto. Bien pintado. Algunas partes, tal vez las van a ver blancas algunos, ¿verdad? Porque hay como un hongo, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Que como ya caía, me va atrás. Ajá. Entonces ya cuesta que agarre, pero así se quedó. Quedó bien bonito. Todavía era la zona que no había limpiado, pero ya terminé. Ya terminó, gracias a Dios. Le hice un parámetro. Pues así quedó. Quedó bien bonito. Y este, y esperemos que se hicieran su... Aún me falta un poco allá, porque ahí ya. No sé. Solo me mandó un poco ahí y ya estuvo. Ajá. Bueno, amigos, aquí dejamos el video, amame. No, mi gente. Espero que les guste el video. Hasta la próxima. Adiós. Esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de Yaslin y Luz Guardado. Y le den like. Ajá. Y que activan la campanita de notificaciones cada vez que quieran ver uno de nuestros videos. Adiós.